bueno pues ya regresamos aquí con el varano vamos a ver el varano que nos tiene aquí podemos ese es peligroso de alguna manera si realmente si tienes que tener mucho carácter mucho 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 carácter en el sentido de que pues ellos son lastiman con la parte de las garras lo hacen sin querer realmente muerde su mordedura esta parte de aquí que ves cuidado con la cola perdóname perdóname yo debí haber controlado la cola un favorito corremos peligro si nos muerde este no alex bueno voy a quitarme el micrófono sabes que por lo puedo enredar con ella puede enredarme que talón alex perdóname por el coletazo ni siquiera me ni me dolió realmente siempre se dejan en el sentido de las velas ella tiene sabe que las las garras y por eso lo hace pero bueno ya está mira la gracia en el estado de mudar aquí se está cayendo ya la piel en esta parte de acá y pues bueno igual con ella tengo dos años de vida de vida tengo como ella tiene dos años conmigo de vida de tener como otro año más debe tener como tres años más o menos ajá se llama masic es una es una hembra es un varado del nilo masic significa gris en agua que por el mismo color y este es una chulada el día de hoy anda muy y la piel se le siente áspera áspera muy dura muy todo si los otros les damos un mantenimiento de las garritas ligeramente las las limamos vi tu vídeo cuando les cortaban las que las uñas si la lima un muy ligero y le cortas casi nada y una limadita porque pasa eso mira aquí tengo unas nos puede abrir puede abrir temas si no las hubiésemos limado ahorita tiene rato que no lo hacemos fíjate que yo digo que esos animales son arte huichol así que parecen chaquiras pegadas y colores y unos patrones que sólo la naturaleza si sabe por qué están ahí no claro de hecho me estoy estoy este me está yendo bien puede puede ser es que sí como esté ella me excrete la verdad es que excretan berrea en todo ese tipo de cosas pero bueno ahorita no me ha ido mal yo he visto que vomitan de las decir algunas veces vomitan ella está allá la alimentamos entonces tiene para hacer todo pero bueno pero bueno si igual aquí sin problema está esa es aquí me llegó así me llegó así tenía como esto y me di cuenta que tenía la piel ahí demás no fue tanto entonces lo único que hacía era limpiar la herida todos los días o cada tercer día y así le cicatrizó entonces bueno sin problema no tiene ningún problema de nada me imagino que se había quemado con una membrana o algo así lo que tenían antes puede ser un poco algo algo puede decir así y este y el umbral de dolores estaría chido el umbral dolor en esos reptiles brother cómo es porque me dice alex que realmente el umbral pasa no es como que este tipo de nosotros como humanos sabemos lo que es el dolor sé que si me pellizcan me va a doler pero eso es porque lo relacionamos de esa forma los reptiles pues no saben como tal que es el que es el dolor entonces si yo le hago así que ella no sabe que esto lo puede lastimar no pero si ella no se reconoce que si yo con el gancho herpetológico la voy a agarrar como una serpiente le va a sentir algo que no le va a gustar o le va a estresar eso ya lo relacionan como si fuera dolor por eso muchas veces este lo que pasaba con el guante antes la sacaba con un guante y ya lo relacionaba como algo que le iba a estresar o que iba a sentir este que no se iba a sentir bien pero entonces ese guante lo relacionaba como con algo que la algo algo malo algo que la que la hace sentir mal y es lo mismo no con con la parte del dolor ella ya supo que el foco a lo mejor la va la va a quemar o le va a hacer algo entonces así es no no como tal no saben estos animales lo que es lo que significa dolor a ver saca me dio una duda tú que eres un hombre de ciencia un hombre leído a eso es lo que le llaman el cerebro reptiliano bueno más bien escrito estos animales son más basales más antiguos sus conexiones neuronales no son tan complejas como las nuestras por lo tanto no generan redes neuronales tan complejas como las nuestras entienden menos patrones que nosotros como humanos ellos por eso lo que se suele hacer es el condicionamiento operante el operante moderno y el clásico que es cuando bueno por medio de comandos nosotros podemos hacerles saber cuando van a comer cuando los vamos a sacar este tipo de cosas entonces su cerebro obviamente es más más antiguo no es que sea menos evolucionado o algo así simplemente es más antiguo y es para lo que necesitan su cerebro claro esto esto está de verdad precioso porque es que es un dinosaurio es realmente es un dinosaurio son animales muy este muy antiguos que siguen vivos con nosotros porque sus características evolutivas le siguen funcionando hasta la actualidad a pesar de que hoy en día nosotros como humanos pues bueno hemos generado tecnologías muchas cosas y ellos a pesar de que no pueden generar nada de eso para para vivir ellos sobreviven y lo hacen de una forma y su y su evolución no es así tan avanzada como en otras especies la evolución como que a lo mejor se ha evolucionado en algo pero ha sido muy lento en muchas cosas de hecho el hecho de que no se los tengamos en cautividad pues va a hacer que algunas características tanto neuronales y morfológicas vayan a lo mejor cambiando a través de los años pero la evolución no es lineal hay que entender eso la evolución no es lineal evoluciones en generaciones en poblaciones así que pues bueno no vamos a ver luego luego una lagartijota evolucionado otra claro imagínense amigos esas estas pláticas son interesantes a mí me gustaría pasarme aquí horas y horas aprendiendo de ellos porque de verdad que saben mucho y si me dían miedo porque ahorita ya me dio el coletazo aquí no te preocupes son gajes del oficio fíjate que estoy con reptile woman y sacas una serpiente y la serpiente agarra y le le prensa el brazo y la suelta entonces le dije no 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 a ver te ayudo agarro yo la serpiente y así como la agarro sobre de mí habíamos ahí como varios youtubers y ninguno de ellos estaba grabando en ese momento así todos así como que dices ah qué coraje no pero si estuvo estuvo pesado pues muchísimas gracias de verdad por haberme aceptado aquí en tus instalaciones gracias muchísimas gracias por por interactuar aquí en este vídeo de verdad eres una persona que sabes mucho no digo que tú no sepas pero él es digamos sí 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 estoy muy contento voy a seguir aquí viendo aprendiendo por aquí vamos a dejar ya el vídeo para que no se les haga un vídeo muy largo y es acuerden recuerden suscribirse dejar su like compartir si quieren este vamos a dejar las redes sociales de perdón este mi nombre es Eduardo el zurdo ya me conocen Betatliltic estamos ubicados aquí en Tizayuca Centro exactamente en Tizayuca Centro nos pueden encontrar en redes sociales pues igual este youtube este facebook instagram y Alex ya está haciendo tiktoks no no es cierto bueno nosotros ya nos pueden encontrar en Biopatli ya saben en youtube también en facebook ya vamos a empezar bueno esta es una exclusiva vamos a empezar a subir ahí nuevo material en también en facebook y a mí me pueden encontrar en mi instagram como arroba alex y en bajo rc y en bajo cualquier cosa que necesiten recuérdenlo no lo siguen siempre siempre veo que dices y no se suscriban no suscríbanse a los canales de todos denle like compartan porque son temas muy importantes tú que estás empezando como bichero si de verdad es la única manera que puedes aprender porque vierte a un libro es un poquito si se aprende demasiado se aprende pero es más tedioso que hay sentí que me iba a morder pero qué mejor que con ejemplos que ustedes nos dan no muchas gracias pero no independientemente de ellos igual este si hay que invitar si hay que fomentar la lectura volvemos autodidactas hay que agarrar un libro hay que agarrar realmente lo que nos gusta no exactamente de a lo mejor puedes agarrar uno de metalúrgica o uno de soldadora yo que sé pero lo que te apasiona simplemente si dedica el tiempo que necesitas y aplícalo y primero pues vas a estar absorbiendo la lectura ya después lo llevas a la práctica a la práctica y que viene la parte buena En cada parte, en cada parte, en cada parte de mi alma Eres la hierba que venimos, sueño que sueño contigo Eres lo que sacude el cuerpo, mente, mi universo Despierto y sigo soñando, que vamos y regresamos Quedamos en infinito, bailando sobre un acabado De hojas secas que vuelan, que el flor no olvido viajea Eres la hierba que venimos, sueño que sueño contigo Eres lo que sacude el cuerpo, mente, mi universo Eres la hierba que venimos, sueño que sueño contigo Eres lo que sacude el cuerpo, mente, mi universo